Eso es la instrucción única. Exactamente, Manuel, buen día. Y justamente este fin de semana se dieron varias denuncias de robos o vaciamientos, mejor dicho, de cuentas bancarias del BNF, luego de la activación del token digital, que es una nueva medida de seguridad también que implementan. Justamente están dando una conferencia de prensa para aclarar algunas cuestiones, dicen, desde el BNF y también desde la Policía Nacional. Escuchemos lo que están mencionando. Vamos a hacer varias menciones entre las cuales podemos hablar sobre los trabajos intensos que estamos realizando nosotros como institución de la Policía Nacional del Paraguay, en coordinación con muchas instituciones del sector gremial, del sector bancario, financiero, cooperativo, para poder justamente mitigar con este flagelo que estamos enfrentando hoy en día. En ese sentido, hay que resaltar bastante la importancia de mantener como ciudadanía la buena actualización sobre las nuevas modalidades de ciberestafa que se están dando hoy en día. ¿Qué quiero decir con esto? A la par que los bancos, entidades cooperativas, financieras y otro tipo de entidades que manejan valores dentro de la República del Paraguay están realizando sus actualizaciones de seguridad, están intentando estar a la vanguardia en lo que refiere a la protección de datos de los usuarios y de las operaciones interbancarias que se realizan. Los usuarios también deben de estar actualizados con relación a las nuevas medidas de seguridad que se están implementando en el banco o la entidad financiera con la que están operando y sobre las nuevas modalidades de ciberestafa o ciberdelincuencia que se están llevando hoy en día a cabo. Para eso, justamente, las instituciones habilitan canales de comunicación oficiales a través de los cuales difunden toda esta información que es de interés general y bastante particular para cada usuario de este tipo de servicios. En ese sentido, cabe resaltar que nosotros brindamos en todo momento recomendaciones gracias al apoyo constante de los medios masivos de comunicación sobre toda la modalidad que está vigente hoy en día. Y hacemos la cordial invitación a que sigan informándose, sigan actualizándose, que evitemos justamente malas interpretaciones a través de nuestras declaraciones y que para eso también contemos con la colaboración de cada uno de los habitantes de nuestro querido Paraguay para que justamente podamos mitigar y resolver todos los casos que se están denunciando hoy en día. También es importante llevar en cuenta muchas recomendaciones como las cuales, por ejemplo, no caer en este tipo de engaños. Las personas, los ciberdelincuentes, aprovechan selgos cognitivos que utilizan estrategias de ingeniería social para engañar a los clientes de estos servicios para que justamente puedan tener acceso a las credenciales de acceso de cada usuario de cada servicio. ¿Qué quiere decir eso? A través de estrategias de ingeniería social y estrategias de ciberataque, como el phishing, por dar un solo ejemplo, el ciberatacante tiene acceso a la cuenta de usuarios y a la contraseña de cada servicio de usuario. Entonces, de esa manera se llevan a cabo varias modalidades de cibertaja y ciberfraude. Hacemos nuevamente mención a toda la población en general de que ninguna entidad pública ni privada dentro de la República del Paraguay adopta como modelo de negocio o como sistema de trabajo la solicitud de códigos, pines, claves o cualquier otro tipo de información confidencial de parte del usuario. Entonces, si reciben una llamada telefónica en donde se les solicita ese código, no otorguen ese tipo de información. Si reciben un correo electrónico en donde se les notifica de un problema de seguridad con relación a su cuenta del servicio del banco, entonces, que se pongan en contacto al servicio de atención al cliente del banco, que es la forma más confiable y eficiente de comunicación que tiene cada entidad con su usuario. Para poder averiguar y buscar una solución referente al problema. Poder detectar varios indicadores que nosotros periódicamente les recomendamos. Cuando reciben un correo electrónico o cuando van a acceder a la plataforma web del banco para que puedan observar el dominio. ¿Qué quiere decir eso? La dirección web del banco. Si el dominio de esa dirección web es un dominio gubernamental o es un dominio propio del banco, entonces es un enlace confiable. Si la dirección del correo electrónico que nos manda la notificación a través de nuestro correo electrónico, es una dirección que tiene un dominio del banco o de la entidad que corresponda, entonces es un correo electrónico confiable. Ante cualquier duda, cualquier sospecha que tengan, no duden en ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente del banco o la entidad que ustedes están contratando. ¡Suscríbete al canal!